El alcohol, chinga al hígado, el cigarro, los pulmones, pero tú, chinga a tu madre. Y si no me quisiste, si no me quisiste cuando no tenía dinero, yo solo andaba en una bicicleta, ahora ni me busques, perra, que ayer me chingaron la bicicleta. Y llaves, a alguien, llaves, no dejé las pinches llaves. Acá están, allá, allá. Eh Kevin, vete para acá, carnal, porque tú aquí con los tributarios te conviertes, güey. Uy, me ha visto con Gloria Trevi, ay. A la madre. No le vayan a poner uno de Juan Gabriel porque va a valer, madre. No, de Juan no, de Juan no. Oye, vamos a, este... ¿Compareciera lo que tenías preparado para el programa? Sí, no, no, claro, ya. Todos nos preparamos psicológicamente cuando supimos que ibas a venir. Oye, Mike. Mira, si quieres para bajarle, para bajarle un poquito a todo lo grosero y todo lo que está pasando. Ahora sí que hable tu fundido. Es que Chupu Limón ni anda haciendo gestos. Vamos a jugar, Mike. Vamos a jugar. Oye, algo ya educativo también para que la gente se lleve algo a casita. Sí, claro, traes algo en mente. Mira, tú sabías que el árbol de tamarindo se tarda hasta 80 años... Déjame subir porque siento que me está llegando una ola. Oye, el árbol de tamarindo se tarda hasta 80, 90 años en dar fruto, güey. Se tarda chingo de años. Y yo vi a un viejito, pero un viejito ya bien viejito, güey, sembrando un árbol de tamarindo. Y yo al verlo le dije al viejito, oiga, ¿pa' qué siembra un árbol de tamarindos? Usted ya está muy grande. Usted no va a cosechar ya tamarindos. ¿De qué sirve? Y el señor, como todo un sabio, me volteó a ver con su mirada cansada, con una sonrisa en la cara, y me dijo muy sabiamente, a usted que le valga verga. Y la reflexión es que ahí aprendí a no meterme en lo que no me importa, güey. No, pero hay varias reflexiones en la vida. Por ejemplo... También tenemos hambre acá. ¿Se nota? Háganse comediantes. Eh, dame torta. Oye, güey, está con madre porque todo le compartes a tus tributeros, hasta el pelo se lo compartiste al... A lo gordito. A lo gordito. Ok. Psss, 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 psss. Juega la chingada. Es que Kevin, si no se besa con alguien, no es Kevin, güey. ¿Ya te está haciendo costumbre, güey? A ver, ya enseñó el fundillo. Estamos mal. Ya enseñó el fundillo. A mí me gustan las mujeres. Ajá. Pero somos humanos, somos hermanos, no pasa nada si nos damos un beso, si nos abrazamos. Dale un piquito. No, yo en este momento soy animal, yo no soy humano. ¡Ay, ya sé quién es él! ¿Quién es? ¿Qué? ¡Mmm! ¡No! ¡Yo!